La delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque que preside el Edil Antonio Navas va a proceder el próximo martes 27 de noviembre a las 19 horas al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad 2018. Desde el Ayuntamiento de San Roque se han preparado las actuaciones de la rondalla Pastores de la Bajadilla y de la rondalla del coro Ciudades San Roque que cantarán en el templete de la Alameda Alfonso XI para animar esta jornada festiva. Además de la iluminación en el casco de San Roque se procederá al encendido en todas las barriadas de los casi 200 motivos navideños con luces de bajo consumo que se distribuyen por todo el municipio.